Más de los 30% de los delitos de la región se cometen acá en esta comuna. Estamos avanzando en ese sentido a pasos agigantados en mantener los estándares de seguridad de nuestra región y de nuestra comuna, porque tal cual como lo dijo el alcalde, acá estamos previniendo, disuadiendo y además pudiendo entregar medios de prueba para que el día de mañana los delincuentes finalmente estrencan las rejas, que es lo que quiere nuestro gobierno. Independiente del nivel, la línea 800, que también toma denuncia, hay un teléfono IP que se contacta directamente con nuestra central de comunicaciones. Y por otra parte también los operadores de SENCO tienen acceso a las mismas imágenes que ustedes están viendo y también la posibilidad de operar las cámaras y tomar el control cuando hay un procedimiento de importancia y van los requisitos correspondientes. Nos queda mucho y esperamos tener más cámaras finalmente y también tener seguridad ciudadana municipal que colabore con Carabineros.